El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a reclamar hoy a Pagé que entregue el Pacto Regional por el Agua a Sánchez y reclama, al mismo tiempo a Sánchez, que ponga en marcha una política nacional de agua que pueda garantizar que el agua llegue en cantidad y calidad suficiente. Núñez ha señalado que la ganadería necesita, además, unos precios justos, ya que no se puede trabajar a pérdidas y, además, necesitan agua. En este sentido, ha recalcado que tiene el compromiso firme de garantizar el agua a la ganadería y a la agricultura de Castilla-La Mancha y de poner los intereses de la región en materia agrícola y ganadera por delante de cualquier cosa, incluso, dice, por delante de las siglas del Partido Popular. Sin agua no hay ganadería y sin agua no hay agricultura. Yo hoy vuelvo a reclamar una vez más a Pagé que entregue el Pacto Regional por el Agua a Sánchez y le reclamo a Sánchez que ponga en marcha una política nacional de agua que pueda garantizar que el agua llegue en cantidad y calidad suficiente a nuestra ganadería y a nuestra agricultura. Sin agua no hay futuro. Y yo, desde luego, tengo el compromiso firme, el compromiso cierto, el compromiso decidido del Partido Popular de garantizar el agua a la ganadería de Castilla-La Mancha, de garantizar el agua a la agricultura de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha señalado que Pagé debe asumir el Pacto Regional por el Agua y entregárselo a Sánchez, así como exigir su cumplimiento, para asegurar que el agua es un motor de desarrollo y de generación de riqueza y empleo. Además de esto, ha insistido en que hay que estar orgullosos de los ganaderos y defenderlos siempre, ya que afirma que no vale callarse cuando un ministro del Gobierno de España les ataca. Estamos tremendamente orgullosos, desde el Partido Popular, de nuestros ganaderos, del trabajo que hacen los ganaderos, del esfuerzo, de la dedicación, de la profesionalidad que ponen y de la capacidad que tienen de ofrecer sus productos al resto de nuestro país y a todos los puntos a los que exportan. Estamos muy orgullosos de esta ganadería y tenemos la obligación de trabajar para proteger esta ganadería. Y en segundo lugar, quiero dejar meridianamente claro que hay que estar orgullosos de los ganaderos y defenderlos siempre. No vale callarse cuando un ministro del Gobierno de España les ataca.